Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal y hoy estamos en el mapa de frontera, estamos con Mute y vamos a darle caña a la EFA, que no, vamos a ver qué tal, tú, mira, va, vamos a darle caña. Lo dicho, chavales, tenéis sorteo abajo en la adquisición de un YARPAS del año 5 si te quieres llevar un YARPAS totalmente gratis, ya sabes, participa abajo en la adquisición. ¿Qué es como hago por emoción, eh? Es una locura, eh, soy impresionante. Vale, eh, pues eso. Vamos a darle caña, voy a hacer esto, vale, eh, sí, estamos con Mute, por cierto, estamos con Mute, voy a hacer esto, dame, si acaso, vale, eso ya lo he hecho, hay que reforzar, supongo que sí, ¿no? Vale, pues eso, chavales, sentí más sorteo de un YARPAS para toda la plataforma, amigo, seré de Nintendo Switch, te lo mando también para Nintendo Switch, va para allá. Vale, 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 vale lea no ve a ser ya todo todo dormido la primera parte o segunda parte del día pero a ser ya hecho a saber qué puedes hacer lo dicho chavala que tal como está esto bien por cierto hoy sorteo hoy se tiene el segundo sorteo de 31 el segundo sorteo de 31 que tenemos que hacer de el segundo sorteo el segundo directo de 31 directos que tenemos que hacer señores hoy a las 9 9 y media hora española de la tarde o de la noche de la noche creo que no la media será no hay media son de la noche está haciendo directos bien pero sigamos pero sigamos nice está bien malo perfecto está abajo y está honesto esta gente no habla es impresionante hoy hoy ante 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 a muchísimo ajuste ya que se ha enteado chavales perdemos esto teré 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 y son sirve no no hagas eso perdemos esto y son de esther y son de esther pijan yo la amigo pero no tienen cascos esta gente vale se va a parar lo estás escuchando vale se ha ido para puente estás escuchando puedes hacer walva eso es vamos vamos amigo amigo hostia solo faltan 15 segundos no eso es vamos si bien listo listo jugador competente no límite de tiempo superado y ha pusiado con un segundo con un segundo de antelación guau se me va a parar el corazón a ver o soy sincero o los que hay pensión a zonera no 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 pues nada pues es pensión a zonera lo típico no que votas y votas donde te salen los cojones y la gente pues te sigue pues nada pues si pues nos pillamos un castle entonces pues nos vamos para arriba ah bueno pues mira lo han cogido pues pillamos un castle igualmente chavales que tal como sabes estoy contento eh fíjate esto estos últimos días ya sabes deja tu like tu suscripción tal tal no se que y pim pam pum ya sabéis que me ayuda muchísimo no eeeh impresionante impresionante lo dicho eeeh locura hoy voy a estar con la familia por cierto no voy a estar activo por twitter y tal eeeh ni por youtube ni nada me voy a dejar los vídeos preparados lógicamente yo os dejo vuestra comida chavales no os preocupéis que los potitos los potitos llegan a casa no os preocupéis vale vamos para arriba vamos para arriba eeeh venga como me gusta la super shorty tío para abrir y todo eso tío es una locura esta escopeta bro es una escopeta es una escopeta es la hostia tío para abrir lo que son conexiones y demás es la puta mejor escopeta tío y encima es una secundaria sabes vaya locura tío es la hostia que le hayan puesto esto a castle y es muy bueno tío es muy bueno a mi me gustó mucho cuando se la pusieron a castle me gustó mucho me jodió que se la quitase a mozzi pero mozzi realmente tiene c4 tiene un montón de cosas y sinceramente pues como te digo no eeeh sabes no se pique el forgasen pique el forgasen ah claro me vuelves el tron quita coño me van a matar bro es que para que abren el puto castle de pitos tío bueno se complico esto eh estamos todos arriba se complico vale lo bueno es que back no tiene flashes no tiene granada vale aguantamos aquí uff me estaba holdeando bro me estaba holdeando pero que que hacemos que hacemos todas las personas no entiendo no entiendo no entiendo bro en serio bueno se va a poder hacer uff más suerte más suerte bueno le hemos metido vamos a ver si le puedo meter eh otra revenda más en defensa y ya en ataque fin y quitamos pero lo he dicho está bien eh me gusta me gusta está bien está bien no me voy a quejar no me voy a quejar tengo que espabilar lo sé chavales tengo que espabilar me voy a quedar en el site porque esta gente no hace absolutamente una caca así que me voy a quedar en el site me voy a coger un que me pillo bro me voy a pillar buah es que un eco tío es jugársela mucho ¿no? esta gente que lo usea me voy a pillar un banshi banshi ah no hostia lo han bloqueado eh que me pillo tío me voy a pillar un maestro tío que llevo mucho tiempo sin ye 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 que llevo muchísimo tiempo sin sin utilizarlo me voy a pillar un maestro vamos a intentar meterle esta ronda chavales y listo ¿sabes? y nos vamos con con un 2-1 ataque que está de puta madre también te digo eh está de puta madre nice vale pues vamos a abrir bueno aunque pueda abrir smoke ¿no? efectivamente nice vale maestros ¿donde os pongo? vale voy a poner un maestro aquí voy a poner un maestro aquí está aquí eso es vale aunque tampoco es muy bueno este maestro ¿no? porque puede plantar aquí el pavo oh ya porque aquí no lo puedo poner ¿no? bueno lo pongo aquí tío que cojones ¿sabes? lo pongo aquí bro ya está ¿sabes? voy a reforzar aquí vale y el otro maestro lo ponemos en silver ¿es la otra bomba? reforzando la pared que se está pues eso bastante bastante grande ¿no? vale ehm lo ponemos vamos a ponerlo aquí bro yo que se sabe pues ponerlo vale tenemos esto bien vale lo reforzamos aquí vale ¿mala? esta gente lo sé ¿eh? la gente lo sé la gente lo está pasando ¿eh? le gusta lo que le encanta a esta gente ¿eh? he's pushing behind us no bueno amigo aguanto tiburón pensante ¿eh? mentalidad de tiburón amigo he's pushing me 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 sorry buen amigo buena bien jugado eso es buena mentalidad de tiburón así me gusta bro bien bien jugado el smog ¿eh? lo ha hecho muy bien ¿eh? lo ha hecho muy bien el smog ¿eh? pasamos a ataque ¿qué nos pillamos? voy a ver que se cogen mis compañeros guiris amigos de la infancia y eh great time impresionante y eh vemos que se vemos que nos cogemos a ver se han cogido una sofia bonita decisión eh una iku bonita decisión que no sirve para nada ehm tío la gente que se coge me ha pillado un es ¿eh? una twitch está mejor fíjate eso sí que es bonita decisión me ha pillado un es ¿eh? chavales sí 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 me ha pillado un es sí 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 yo creo que sí eh yo creo que me rentáis ¿eh? así que nada pasamos con la ronda vamos allá vale chavales lo dicho están arriba vamos a ver qué podemos hacer tenemos un es espero que no tengan un bandit aunque lo más seguro es que lo tengan no te va a mentir pero bueno nosotros eh siempre mentalidad de tiburón siempre intentamos pues lo dicho ¿no? siempre can you give me the fisher please eh sofia the fisher he sacado el dron the fisher man perfecto the fisher give me the fisher thank you bueno perfecto empezamos muy bien la verdad que sí empezamos con 60 de vida con tres personas versus cinco y la verdad que está perfecto bueno pues ya somos ya somos uno versus cinco ¿no? ya somos uno versus cinco es impresionante este mapa no ganamos este mapa aunque me paguen mucho dinero yo nunca ganaré en este mapa como se la hago hubo el sedax está en nuestras manos ostia ostia huah 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 Kumaj lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes ahí No utilices a la izquierda ¡No! Casi se la hace, chavales Pues nada, pues vamos a buscar frag Literalmente, no hay otra manera de ganar esto, chavales Vamos a ir a matar, venga, ya nos cogemos la as Y vamos para adelante De hecho, venga, va Vale, vamos a tener que hacer maravillas Literalmente maravillas Para ganar esta partida Pero veo futuro en esta partida Veo mucho futuro Así que vamos a centrarnos Vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor posible Si ganamos, ganamos Si perdemos, perdemos Pero nosotros de aquí nos vamos con un intento Con un intento bastante Bastante interesante Este mapa tiene algo, tío Este mapa tiene algo en contra mía, tío Te lo juro Fíjate que me gusta el mapa de los cojones Fíjate que me gusta el mapa de los cojones Pero... Pero a este mapa le pasa algo Le pasa algo a este mapa Le pasa algo a este mapa Estoy cien por cien seguro Estoy cien por cien seguro Que este mapa tiene algo Tiene algo este mapa Yo lo sé Yo lo sé que este mapa Tiene algo Pero míralo, amigo Pero qué hace allí Yo sé que este mapa tiene algo Y me están queriendo mandar un mensaje Pero no lo pillo, tío No lo capto, ¿sabes? Es súper complicado de pillar el mensaje que me quieren mandar, tío Te lo juro, tío Es algo complicado, ¿sabes? Es algo que dices tú ¡Hostia! Es un side, bro Es algo que dices tú ¡Buah! Es un A On server Go push Y go push Nice Yo no sé si ganaremos esto Si lo perderemos Pero yo A mí Este mapa me quiere decir algo Me quiere decir algo este mapa Porque si no No entiendo lo que me pasa No entiendo, bro Lo que me pasa en este mapa Siempre Siempre Lo digo en serio, ¿eh? No sé, bro No sé Me voy a pillar Me voy a pillar algo aleatorio ¿Quiere coger un personaje, coño? No coge personaje No coge personaje No ¡No! ¡Coge! Tío Tío Es un desgracia Es un desgracia Amigos Ganemos Ganemos O perdemos esto Esta es mi última Alonda Hostia Sé que lo que te digo Este mapa me quiere decir algo, bro Es que qué asco, tío Vaya asco, tío De mapa En serio Fíjate que le tengo un cariño Que te cagas Pero es que le voy a coger asco A este mapa, bro Le voy a coger asco A este mapa Y no quiero, tío Le voy a coger asco A este mapa Y no quiero, ¿sabes? No quiero, bro No quiero cogerle asco ¿Sabes? Vale Voy a dronear, amigo En junior, ¿qué? Vi Y se la Con vi Y se la Mala Estoy poniendo trampas La muy Eh, guapa Saltas ¡Saltas! Buena, coño Me vas a piquear, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos Vamos ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Chavales! ¡Ahí! ¡Rompiendo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos ahí! Like Suscripción Y Ubisoft Escúcheme Me vas a tener que mandar el mensaje este Tres versus cinco Win Vamos allá Tremendo carne, ¿eh? Por cierto